Si usas TikTok o Instagram, es probable que hayas visto alguno de estos videos. ¡Que se vayan todos! ¡Que no quieren! ¿Tú quedas a mí? ¿Tú? Si no le aflojan al gato, entonces la crisis vendrá. Javier Milei es todo un influencer. Tiene más de 2 millones de seguidores en TikTok. Pero entre los políticos latinoamericanos hay uno que domina las redes sociales. Nayib Bukele. Nayib Bukele se define a sí mismo como un presidente millennial. Y tiene casi 8 millones de seguidores en TikTok. Eso es 6 veces más que Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. Aunque México tiene una población 21 veces mayor que El Salvador. Por Dios, tiene más seguidores que Beyoncé o que Pesó Pluma. ¿Y qué hacen estos políticos metidos en TikTok y otras redes similares? ¿Será que no quieren gastar en carteles y anuncios? Porque TikTok es gratis. No, están ahí porque ahí está tu atención. Aquí vamos a ver qué estrategias están usando y por qué les interesa tanto el voto de los usuarios de redes. Este año va a ser especialmente intenso. Es un año electoral histórico. Casi la mitad de los países del mundo eligen en 2024 o ya eligieron a sus mandatarios. Y América Latina no es la excepción. Aquí ven a los 6 países que van a elegir presidentes en el 2024. Uruguay, Venezuela, Panamá, República Dominicana, El Salvador y México. También Estados Unidos, en donde el voto latino es decisivo. Pero hay algo que diferencia Latinoamérica de otras regiones del mundo. El voto joven cambia el juego. Miren, Reino Unido tiene un problema. La gente se está poniendo mayor. Hay más gente vieja que joven. La media de edad es de 40 años. Eso es un problema porque si la población envejece mucho, muchos cobran pensiones y pocos trabajan. O sea, se complica la economía. Además, hay menos voto joven, por lo cual los jóvenes pierden representación política. En muchos países, los partidos políticos tienden a privilegiar menos los temas que son relevantes para los jóvenes que los temas que son relevantes para los adultos y los adultos mayores, como por ejemplo la reforma del sistema de pensiones por sobre temas educativos o de cambio climático, justamente porque los jóvenes participan menos. Un ejemplo claro en el que los de mayor edad decidieron sobre el futuro de los jóvenes fue el Brexit. Un 73% de los británicos entre 18 y 24 años querían quedarse en la Unión Europea. Pero entre los mayores de 65 años, un 60% quería salirse. Los números estaban casi invertidos. ¿Y qué pasó? Reino Unido ya no está en la Unión Europea. Y con eso la gente joven perdió programas como las becas Erasmus, con las que podían irse a un país europeo a conocer la cultura, a conocer gente, a aprender el idioma, irse de fiesta, etc. Ahora se irán de Londres a Manchester o qué sé yo. Ahora, en América Latina, el panorama es muy diferente. La media edad es de 29 años. Es una región muy joven. Es decir, en lo que a las elecciones respecta, los jóvenes tienen la batuta o deberían tenerla. Pienso que el hecho de votar es mi acto político. Fui a votar, sí. Fui a votar por la preocupación de la pérdida de la salud pública, de la educación. Qué sé yo. Son miedos terribles. Yo me vine a estudiar este año con L y si fuera de que no está la universidad pública, no podría estudiar, por ejemplo. Aquí ven la proporción de la población por edades en América Latina. Hay una tendencia clara. El grueso está entre los 10 y los 40 años. A partir de los 50 años empieza a disminuir considerablemente. Y los jóvenes latinoamericanos están más decepcionados de la política que sus mayores. Me parece que también la política pública, las propuestas de política pública y de gobierno que ofrecen tanto las candidatas como el candidato es insuficiente para entender, por una parte, el desencanto democrático de las juventudes y, por otra parte, brindarles abiertamente oportunidades de crecimiento y desarrollo a lo largo de su juventud y de la entrada a su madurez. Es importante, ¿no? Pero esta es mi opinión y capaz no la comparten muchos. Entonces, capaz evitamos el tema y no hablamos mucho de esto. No es que los jóvenes prefieran normativamente un régimen autoritario. Lo que pasa es que hay un descontento muy fuerte con los resultados de las democracias en América Latina, la incapacidad de enfrentar la pobreza, de resolver los temas de cambio climático, de poder mirar y favorecer agendas de mayor inclusión social. Las tasas de participación electoral en los jóvenes entre 18 y 29 años son bajas en comparación a los adultos en promedio en la región y en algunos países en particular vemos datos bien contundentes. Pero el descontento no es solo entre los jóvenes. En el 2010, el 63% de los latinoamericanos decía que prefería la democracia a otro sistema. Ese número bajó a 48% en el 2023. Y la cifra de personas a las que les da igual si hay democracia o no se duplicó en ese mismo lapso, de un 16 a un 28%. Muchos sienten que los políticos hacen lo que les da la gana, que se roban el dinero, que no trabajan por el bien común. Y esto es cierto en muchos casos. ¿Quién lo va a dudar? Hay políticos terribles. Pero dejar de votar no soluciona ese problema. Solo lo empeora. Siendo pasivos, se la dejamos más fácil a los corruptos. Debido a la abstención, muchos países latinoamericanos han tomado medidas. Hicieron obligatorio el voto. En América Latina hay que recordar que es una de las regiones del mundo donde más tenemos votos obligatorios. Efectivamente, más de 12 países de la región con voto obligatorio. Eso hace que las tasas de participación electoral en nuestra región sean relativamente altas en comparación a otras regiones del mundo. Seguimos por sobre entre los 60 y 70% de participación electoral. En la región varía mucho la participación. En Haití, por ejemplo, solo participó el 19% del electorado en las últimas elecciones. Argentina, que tiene voto obligatorio, suele tener entre 70 y 80% de participación. Si alguien no vota, puede ser multado o tener problemas al tramitar documentos oficiales. ¿Por qué? No puedo decir que sos apolítico cuando te rige la política. Estás en un país democrático. Tenés que votar. Sí, súper importantes. Son candidatas personas que nos van a representar y nos van a dirigir. En este mega año electoral, el voto joven va a ser decisivo en América Latina. En todas las elecciones que vamos a tener este año, en México, en República Dominicana, en Uruguay, en Panamá y también probablemente en Venezuela, la participación de los y los jóvenes va a ser central, central en el resultado. Y lo que tenemos que esperar es que en la medida que ellos voten y que ellas voten de manera masiva, sus preferencias van a estar mejor reflejadas en los resultados de la democracia. Vamos a ver un ejemplo clarísimo de la importancia y también influencia del voto joven. La victoria de Javier Milley como presidente de Argentina. En octubre del 2023, Javier Milley fue electo presidente de Argentina. Con un discurso libertario, movilizó el descontento creado por la crisis económica. Milley, una estrella de TikTok, arrasó entre los jóvenes. Un 70% de los votantes entre 16 y 24 años votó por él. Y mientras mayores fueron los votantes, menos votaron por él. Esto es especialmente importante en Argentina porque casi un tercio de los votantes tiene entre 16 y 29 años. Y es que este es uno de los pocos países en los que ya puedes votar a partir de los 16. Más o menos para el segundo periodo de Cristina Kirchner se puso en vigencia y lo que indica es que personas de 16 años pueden participar en los procesos electorales para cargos ejecutivos o cargos legislativos. Varios expertos señalan que las redes sociales fueron esenciales en las elecciones pasadas de Argentina y que Milley supo aprovecharlo. Actualmente tiene más de 2 millones de seguidores en TikTok, mientras que Sergio Massa, su entonces contrincante, tiene unos 260.000. Y la diferencia de seguidores era igual de abismal mientras estuvieron en campaña. Y es que con más frecuencia las redes son el lugar en el que se informan los jóvenes. Por ejemplo, no sé, sé que hoy en día es bastante común en mi edad que algunos se informan por redes como TikTok y eso. Bueno, las redes sociales, a veces los diarios. En la Argentina estamos muy acostumbrados a ver carteles pegados en los postes de luz, en carteleras públicas, carteles en las grandes avenidas y autopistas. Javier Milley no usó esa estrategia, no hubo tampoco activistas físicamente repartiendo información sobre la campaña de Javier Milley, pero sí se concentró absolutamente en las redes. Es decir, varió su estrategia de comunicación política, la diversificó. Y así no solo llegó a quienes usaban estas plataformas, sino también a la gente mayor que no lo hace. Incluso no solamente buscaba ganar la adhesión de ese público, sino que sean los jóvenes los que le llevaran su mensaje a sus padres, o a sus abuelos, a su familia, por decirlo de alguna manera. A partir del ingreso en el público joven, llegó a las generaciones más grandes. A esto, súmenle que hay muchísimas cuentas de TikTok manejadas por aficionados que tienen hasta más seguidores que el mismo Milley. La más famosa es el Peluca Milley, con 2,9 millones de seguidores. Pero, ¿qué se sabe de estas cuentas? ¿Fueron parte de la estrategia de campaña de Milley? Hay toda una sospecha fundada en algunos casos, y en otra que quedó la sospecha de que son manejadas por el entorno de la comunicación digital, de la campaña de Javier Milley, y su círculo más chico de profesionales que se encargan del manejo de las redes. Había muchas cosas que no las comunicaba directamente el candidato. Las comunicaban personas, con cuentas personales, y lograban que se viralice el mensaje del candidato como si fuera algo genuino. Y esto era muy efectivo en un contexto en el que la sociedad argentina estaba muy desconfiada de la política. Sí, la verdad que estos días las cosas están muy complicadas. Es muy difícil creerle a un político. Entonces, siempre uno tiene que estar a agarrar las cosas con pinzas. Pero para tener éxito en redes, no basta con subir mucho material. Tienes que tener un mensaje claro que le interesa a los usuarios, y saberlo transmitir. Y precisamente eso hizo Milley. Todo el periodo de pandemia fue un periodo de mucho desgaste, incluso de sufrimiento para los más jóvenes, que se vieron impedidos de seguir desarrollando, obviamente normalmente, sus vínculos más cercanos. Digo, con amistades, vínculos amorosos, vínculos deportivos o culturales a los que estaban habituados y disfrutaban. Y esa idea de la libertad me parece que, por lo menos en ese sentido, y habría que ver en qué otros sentidos, logró generar mucho impacto en la juventud. Además, el voto joven es un voto que no se rige tanto por la tradición o por la historia como entre los votantes mayores. El voto joven argentino es un voto, digamos, en disputa. Son personas que están ingresando a la política, por una cuestión obviamente biológica. Lo que no tienen es una experiencia previa de los procesos históricos y quizás cierta desconexión. Y en ese sentido, creo que la juventud está muy pendiente de la obra y de lo inmediato y quizás le falta un poco de vinculación con la historia, por decirlo de alguna manera. Argentina es uno de los gigantes de América Latina. En junio del 2024 hay elecciones en otro gigante latinoamericano y ahí los jóvenes también serán decisivos. Vamos a ver el caso de México. México es el segundo país latinoamericano más grande poblacional y económicamente, después de Brasil. En junio va a elegir nuevo presidente o una nueva presidenta, que será la primera mujer en ocupar ese cargo. Las dos candidatas más populares son Claudia Sheinbaum, de la alianza entre Morena, el partido izquierdista de López Obrador, el partido del trabajo y el partido verde ecologista de México y Xochitl Galvez, de la coalición opositora Fuerza y Corazón por México, que va de la centro izquierda a la centro derecha y que está conformada por el partido Acción Nacional, el PAN, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI y el Partido de la Revolución Democrática, el PRD. El tercer candidato es Jorge Álvarez Maínez, del Movimiento Ciudadano. Casi la tercera parte de los mexicanos que pueden votar tienen 29 años o menos. Esta elección la pueden definir los jóvenes fácilmente. En muchos países el voto de los jóvenes es totalmente decisivo. Por ejemplo, en el caso de México, que tiene una elección, una de las democracias más grandes de América Latina, prácticamente la mitad de los jóvenes son, la mitad de los electores son jóvenes y por lo tanto son un porcentaje de la población que va a definir la elección. En estas elecciones específicamente se espera que el voto joven femenino tenga mucho peso. Hemos visto en algunos estudios, encuestas, que las mujeres jóvenes en México se están sintiendo muy convocadas por una elección con dos candidatas mujeres, donde el país va a tener por primera vez una presidenta mujer, es lo más probable, cualquiera de las dos candidatas de los partidos más grandes que puede ser electa. Y eso aparentemente está gatillando mayor interés entre las mujeres jóvenes. Como mujer sabemos que muchos, muchos años nosotras no pudimos ser acreedoras al derecho del voto, entonces sí, creo que es un derecho que debemos ejercer todos. Entonces serán como dos cosas en las que yo me fijaría mucho para votar por alguien. El derecho al trabajo, la seguridad como mujer y presupuesto de la seguridad en la Ciudad de México. Por cierto, a nivel regional, es decir, en América Latina, se observa una brecha de género a nivel de gustos políticos. Las mujeres jóvenes latinoamericanas y los hombres están expresando preferencias políticas distintas. Los hombres están mucho más cercanos y siendo más movilizados por candidatos populistas, un poco más autoritarios y más cercanos a la derecha. Y las mujeres, en cambio, están tendiendo a apoyar proyectos, si se quiere, en términos tradicionales, más de centro izquierda, más progresista. Volviendo a México, el problema ahí es que hay mucha abstención. Suele rondar el 40% según las autoridades electorales y es mayor entre la gente joven. Muchos están decepcionados con el sistema político. Sin embargo, aquí en México yo creo que desde hace mucho tiempo ya no hay como una cuestión electoral pues muy justa, por así mencionarlo. En general, yo creo que en México nunca se ha visto mucho esa distinción entre las posturas de derecha y de izquierda. Están como ya muy aliados y no hay forma de que, no sé, como algo nuevo, ¿no? Unas propuestas nuevas y que no sean las de siempre. Juan Luis y Sofía tienen un punto. En México, un solo partido, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, estuvo en el poder 71 años. Desde 1929 al 2000, ningún partido pudo hacerle frente. El escritor peruano Mario Vargas Llosa llamó a esta hegemonía política la dictadura perfecta. Históricamente, y como lo afirma nuestro analista, no ha habido grandes esfuerzos por involucrar a la población joven en la política, ese segmento de la población que tiende a buscar cambios y progreso. Pero no encontramos realmente una participación cercana o acercamientos reales, ni por las candidatas ni por el candidato, y de manera histórica por parte de los partidos políticos. Incluso, pensando en las juventudes involucradas en la vida partidista de cualquier instituto político en este país, vemos poca participación de los sectores juveniles y vemos que cada vez más las divisiones juveniles de esos partidos políticos son más y más y más pequeñas. Ahora el partido más popular es Morena. Su candidata Sheinbaum va arriba en las encuestas con gran ventaja. Pero nada está escrito en piedra y el voto joven es decisivo. Al norte de México encontramos otro ejemplo en el que los jóvenes latinos pueden voltear la balanza. Estados Unidos. La importancia del voto latino en Estados Unidos ha aumentado muchísimo en los últimos años. Aquí ven el número de latinos con edad de votar en Estados Unidos. Pasaron de ser el 9,2% de los votantes totales en el 2008 a 14,7% en el 2024. En California y Texas, dos de los estados con más influencia en las elecciones. Los hispanos son un tercio de la población con derecho al voto. Y de nuevo, hay mucho joven. A nivel nacional son 11 millones de latinos entre 18 y 29 años, según el Pew Research Center. No es poca cosa. Y los partidos demócrata y republicanos lo saben. Entonces, es otro movimiento que estamos viendo especialmente los partidos políticos como los demócratas que están haciendo un big push para que los latinos que han sido residentes por tantos años finalmente consigan la ciudadanía. Todavía tenemos una gran comunidad de latinos que califican para ser ciudadanos americanos y no se han convertido en ciudadanos americanos. Y es que entre los votantes latinos jóvenes hay una tendencia clara. Los jóvenes latinos tienden a tener una preferencia mucho más marcada por las políticas del Partido Demócrata. Independientemente de colores políticos, en las entrevistas que hicimos a jóvenes en la región, la economía es una preocupación central. Sí, los rasgos más que todo que yo busco es que el país pueda progresar, que América siga siendo el país número uno en el mundo, que podamos vivir tranquilos, que la economía se mantenga normal. Me fijo en su capacidad de manejar económicamente el país. Y el orden que quiera poner respectivo también a inmigrantes o los negocios pequeños que también son muy importantes en este país. Bueno, si el candidato representa algo que va bien conmigo, por ejemplo, si quieren, tienen aspiraciones para que la economía se mejore. Y es que las turbulencias económicas los afectan especialmente, ya que no suelen estar entre los más ricos, digamos. Bueno, lo que sí ha visto es que, claro, todos los latinos tienen intereses diferentes, pero algo que tienen en común es la economía. Entonces, el hecho de no poder ir al supermercado y comprar huevos y leche porque el precio se ha triplicado en los últimos tres años. Y aunque los latinos jóvenes prefieren a los demócratas, los latinos en su totalidad prefieren a Donald Trump. Una encuesta reciente del New York Times indica que un 46% de los votantes latinos apoya al expresidente, mientras que solo un 40% votaría por el actual presidente Joe Biden. Otras encuestas, como la de CNBC y USA Today, presentan resultados similares. Esto, a pesar de que Trump planea expandir radicalmente la represión contra la migración, promete redadas y deportaciones masivas, entre otras propuestas controversiales. En el 2020, Biden se llevó el 60% de los votos latinos. Entonces, ¿qué hace que Trump sea ahora más atractivo para una gran parte de los jóvenes votantes latinos? Me siento representada especialmente por Trump. He visto también en los últimos años que fue presidente que hizo un buen manejo de la economía y los negocios pequeños. Y yo siendo una joven que cuando sea más, cuando da la capacidad de hacer los negocios. En lo que yo veo en el gobierno actual, me gustaría poder ver una diferencia respecto a lo que es. Y siento que esa diferencia ya estaba hace unos años. ¿Votes por quién votes? El punto es que hasta en los Estados Unidos, el voto latino joven puede hacer la diferencia. El gran reto a superar es la abstención. Vamos a ver qué soluciones hay. ¿Será que los políticos tienen que volcarse aún más a TikTok y otras redes sociales para motivar al electorado joven? Ese es un hecho, un dato que vemos. Todos los estudios muestran lo mismo. Los jóvenes se informan e interactúan con la política a través de TikTok, a través de Instagram, WhatsApp, distintas redes y plataformas. Los jóvenes no se quedan solo con una sola visión y en eso tienen una educación digital muchísimo mayor que la de los adultos. Y por lo tanto, también tienen herramientas para poder navegar entre las distintas plataformas. El ejemplo de Javier Milley en Argentina deja claro que la comunicación política está cambiando. Muchos confiaron en él porque lo percibían como genuino y no como un candidato genérico. Te guste o no, Milley, tiene algo auténtico y las redes recompensan eso. Quizás una manera de motivar más a la gente joven es comunicando más auténticamente, sin la rigidez de la comunicación política o partidaria tradicional. Precisamente me parece que tendrían que hablarle más a las y los jóvenes y no solamente por el uso de las plataformas de redes sociales, cualquiera que sea esta para poderse comunicar, sino ocuparla de una forma creativa, sobre todo orgánica y sincera, para poder tender a un puente de comunicación con las juventudes. Y lo ideal sería que el enfoque de los políticos en redes no fuera solo buscar votos, sino activar a la población, crear interés en los procesos políticos para tener una ciudadanía más activa. Creo que las juventudes es algo que han pedido desde hace mucho tiempo que se les trate como adultos que son. Si bien están apenas adentrándose al mundo de las responsabilidades, lo que llamamos vida adulta, son personas también perfectamente autónomas, con conciencia política y capaces de tomar decisiones. Donde los partidos políticos en malas prácticas los llegan a usar, permítanme la expresión, como carne de cañón o solamente les piden pegar cartelones o quitarlos y no les brindan la oportunidad de jugar adecuadamente a la política, de involucrarse realmente en los escenarios de toma de decisiones. Un problema que ya se observa es que los discursos populistas son los que más viralidad tienen en redes. Sabemos que los algoritmos buscan retener nuestra atención y discursos inflamatorios y polarizantes pueden ser especialmente efectivos. También existe el riesgo de que hagan una burbuja de información en la que el algoritmo refuerza nuestra visión del mundo recomendando contenido que vaya de acuerdo a nuestra opinión. Hay distintas tendencias preocupantes. Una es que mucha de la desinformación en tiempos de campaña, y no solo en tiempos de campaña, proviene de los propios actores políticos. En algunos países de la región, por ejemplo en Panamá, en Costa Rica, en otros países, se están promoviendo pactos éticos digitales durante las campañas para comprometer a los actores políticos al uso responsable, a no contribuir en la discusión de desinformación y tampoco utilizar maliciosamente estas tecnologías. Así como el potencial de comunicación de las redes es enorme, sus riesgos también lo son. Por eso es importante estar alerta y evitar caer en manipulaciones tiktokeras. No creer todo lo que circula en redes y verificar la información, sobre todo la que se hace viral. Miren, no sería justo decir que la juventud latinoamericana es apolítica o algo así. En años recientes han protagonizado movimientos y manifestaciones en busca de cambios estructurales. En el movimiento estudiantil de Chile, miles de jóvenes salieron a las calles para exigir una educación pública de calidad. En el 2015, la campaña Ni Una Menos en Argentina movilizó a miles de personas, especialmente jóvenes, que protestaban por la violencia de género y buscaban justicia para sus víctimas. El activismo contra el cambio climático también es protagonizado por la gente joven a nivel regional. Ejemplos hay muchos y es que suelen ser las generaciones nuevas las que traen cambios sociales. Quizás porque se benefician menos al estatus quo, quizás porque genuinamente quieren luchar por una causa. El hecho es que si los jóvenes se hacen apolíticos, sus intereses van a perder representación y van a sufrir las consecuencias de vivir en una sociedad que no los toma en cuenta. El voto es la manera más obvia de activarse políticamente, de participar de la democracia. Es lo mínimo que podemos hacer para promover el cambio que queremos ver en nuestros países. Y si sientes que no sirve de nada, que no va a tener impacto y nada va a cambiar, de lo único que puedes estar realmente seguro es que si no votas, ahí sí no vas a tener impacto. Eso está garantizado. ¿Tú qué opinas? ¿Vas a votar en las próximas elecciones de tu país? ¿Por qué crees que algunos se han vuelto políticos? Leo sus comentarios en YouTube. Recuerda suscribirse al canal de Cómo Te Afecta. Con eso los dejo. Hasta la próxima semana. Adiós. Adiós.